Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llegaste a mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando Vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llegaste a mí, cuando era pibe tuve un jardín pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo esta misma piel y bajo esta misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, 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 divina gloria Groria, gloria, 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 gloria A algo de vos llegaste a mí Cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba Yo en un mismo lugar y bajo esta misma piel Y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer En las tumbas de la gloria 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 Divina Gloria 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 Gloria